Miren, me dieron este pack de un jugador de la Euro Pero no me especifica nada No me especifica cuánto hace sus RL ni nada Así que primero vamos a abrir este super por acá No hay R.M.C. Bien real ¡Madrid, señores! Y adivinen quién se viene Se viene Bellingham Señores ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Wow! ¡El chico maravilla! ¡El chico goleador! ¡Ay, perros! Entonces No, este me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo Porque tengo Luquita Modric Yo no soy bueno jugando así, que me va a servir Yo cualquier jugador que me salga, yo me alegro Ojalá que aquí me salga Vamos a ver qué nos pasa ¡Ah, moradito! ¡Perfecto! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Dembele! ¡Dembele! ¡Buenísima! La verdad no tengo idea si es bueno Si es malo Pero el problema es Bueno, el punto es que justamente ahorita En el pase de FC Mobile En el teléfono están dando a Dembele en el pase Y ahí están buenos Ahí están buenas las etiquetas que tienen Aquí la verdad no sé Porque no juego mucho en consola Pero pues tenemos a Dembele, señores Y continuar Y continuar